¡Ajá! ¡Samurái! ¡Oye el piropo! ¡El más sabroso! ¡1990! ¡Ajá! ¡El sechore y los pachos locos! ¡El sechore! ¡Dice! ¡Y cumbalita! ¡Y la pequeña por haber! ¡Vas a ver! ¡Dice así! ¡Venga para Saúl! ¡Y los malditos ceros! ¡Ajá, Saúl! ¡Dice luego! ¡Es un piropo! ¡Es un piropo! ¡Para los pollitos! ¡Habla de locos! ¡Habla de locos! ¡Y con versitos! ¡Cree un piropo! ¡San Pedro Xochitlotla! ¡Es un piropo! ¡Y los llores Ángeles de la Muerte! ¡Habla de locos! ¡Y era su venazo! ¡Para princesitas solideras! ¡Alejandrita la pequeña! ¡Primos locos, niños del mal! ¡Pásale ese poco yo! ¡Ahí estamos! ¡Ellas se halagan, se hacen gritar! ¡Luego dejar la cumbia bailar! ¡Dulce piropo para cantar! ¡Cuando algún pollo suele pasar! ¡Ellas se halagan, se hacen gritar! ¡Vamos a verla! ¡Alejandrita la cumbia bailar! ¡Ahora! ¡Si te digo te quiero! ¡Que me gusta resear todo! ¡Sabor! ¡Y te invito a los juegos! ¡Que negrona y pechona! ¡Si te digo te quiero! ¡Que me gusta resear todo! ¡Y te invito a los juegos! ¿Cómo dicen? ¡Caderona y pechona! ¡Wow! ¡Samuray! 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 ¡Papacitos de la cumbia! ¡De Cuyoaco, Puebla! ¡Ajá! ¡Vamos a bailar el piropo! ¡Esa noche! ¡1990! ¡Salud para nuestros cincuenta y cinco! ¡Y papacitos de la cumbia! ¡Vamos a bailar! ¡Hasta noche! ¡Vamos a bailar! ¡Que no te voy a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a bailar! ¡Para los titanes Kik Abikorro! ¡Para Petrre de la bella Rusia! ¡Azales de Stortayko y Dacia! ¡La pequeña Arnet! ¡Rinke Zamorrelin! ¡Amajete Guerrero! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Es un piropo! ¡Para los pollitos! ¡Habla de locos! ¡Habla de locos! ¡Y con mercitos! Para los generales Hernández, Winnie Poo, la pequeña Zoe, no puede faltar la pareja, del sabor, la pequeña Fanny, el famoso bebé, y son en América, y son desde Zanarita, en Huamantra, congueros de corazón, samurái congueros de corazón. Cumbia baila, dulce piropo para cantar, cuando algún tollo suele pasar, ellas se alagan, se hacen gritar, cuando te calan, la cumbia baila. Ahora escúchala, y te digo te quiero, que me gusta reciar, te invito a los huevos, que te invito a los huevos, que te invito a los huevos, Caderona, pechona, sonido, samurái, jet, 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 que tiene el tambor. Y dice, los socios de la cumbia, que Cuyoacopé. Llega una raza unida, malditos granujas, desambrados por F, chicos malos, todos los chamacos, Mr. Robot, Luki por F, cepillo, morrito y chelis, la muñeca Roger Manfiro, con el Miguelón, el más sabroso. Andesera como la familia, en pañales siempre unidos, reportando a los carnales, Digo Pico Ray, Jenny Cerrar Chicha, para canalito Pes, allá en el cielo, Dizé. A la luna le doy un beso, al sol un tozón, a ti mai te doy mi vida, y mi corazón, el par de leder. Es un tiropo, es un tiropo, para los pollitos, habla de locos, habla de locos, habla de locos. Modo que halaga, modo de hablar, de esas palabras, invito a cortar. Para la triple del cuanqui, para el sabor Mónica, para el Chico Fantasma, N.R. Peluches, para Pamina Romero, sonido y cólico hasta Bantolandia, niños locos, este de diciembre contigo, sonido, saluda. Para el cuerpo especial, si te digo te quiero, que me gusta resear todo, venga para Flexi Suits, 18 aniversario, negrón y pechona. Si te digo te quiero, que me gusta resear todo, y te invito a los juegos, para Lupita y las chicas Rexy, banda sabrosa y inalcanzable locos 13, que me gusta resear todo, y te digo te quiero, que me gusta resear todo, que me gusta resear todo, y a Fantasma, Inquieta Zoréver, Villa Majatera, Sechiquilín, La Traviesa Niki, La Pequeña Karen, La Nueva Era, esta noche, amigos nuestros, continuamos.